...se trata nada menos que del señor José Miguel Viñuela. ¿Qué fue lo que pasó? Miren. Nuestra víctima, José Miguel Viñuela, animador de televisión. Nuestros cómplices, Cristian González, director de Sábado por la Noche. José Miguel Viñuela asiste de entrevistado a un examen de unos alumnos de periodismo. Pero una histérica presentadora, un confianzudo alumno, un crítico estudiante y un iracundo novio pondrán en tela de juicio su carrera. Cuidado, José Miguel, con molestar al novio de la presentadora. Lo cual no se te sentira por la pregunta que hay que escuchar y cómo se ve. Ya, perfecto. Ahí yo, ya. Ahora, ¿cómo se está? Tranquila, ¿ya? Bien. ¿Cómo estáis? Hola, ¿cómo estás? Daniela, ¿cómo estáis? Bien. Hola. Te presento a la Camila. Ella va a ser tu entrevistadora. Ella es una aventajada alumna, ¿verdad? Perfecto. Está un poquito nerviosa. Sí. Pero yo le dije que contigo se va a relajar inmediatamente. Tiene bien estructurado lo que tiene que hacer. Ningún problema. ¿Ya? ¿Dónde me siento que lo voy a? Acá. Acá, ya. Ya. Yo voy a ir a buscar al resto de los alumnos. Ok. Oye, ¿te puedo pedir un favor, Soledad? ¿Te puedo sacar una foto contigo? Sí, por favor. Ya. ¿Qué entra usted? Un segundo. ¿Qué entra usted, por favor? Oye, gracias. Gracias. Oye, yo creo que sí que yo desde chica veía mecano. Te juro que me encanta. Sí. Gracias. O sea, no es que me encantaba porque lo pasaba súper bien y como que me reía. Sí. Oye, felicitaciones por lo del rey WhatsApp. Ah, muchas gracias. Nos trataron de aportillar, pero lo sacamos. Ah, qué bacán. Oye, ¿esto es entrevista con cámara y todo el rollo? Sí. Ah, ya, ya. ¿Cómo me dijiste que era una charla, Cristian? Mi pololo, José Miguel Cañuela. ¿Andamos? Bien. ¿Mijo, quiere una charla? Padrón. O sea, no, es que te vamos a entrevistar. Yo te voy a entrevistar. Pasen, pasen. ¿Qué tal? Rapidito. ¿Segundo año periodismo? Sí, en el semestre. Un segundo y partimos, Camila. Ya. Camila, ven un segundo. Solucione, Camila. Un confianzudo alumno le hará sentir el paso del tiempo a José Miguel. Quería preguntarte, ¿qué significó para ti haber estado en la televisión, trabajar en la televisión? Con pelo y sin guata. Ey, lobos. Lobos, córtala. No, pero si tiene razón, tiene razón. Sí, sí. Lobos, un lobo, un lobo, un lobo. Sí, sí. Ya, chiquillos, chiquillos. No molestemos al guatón pelado. Lobos, por favor. Qué falta de respeto para el entrevistado. No, cámbiate de puesto. Párate. Párate. Ya, párate. La segunda, la tercera te hago salir y te repruebo el ramo. Siéntate ahí al lado mío, como las guaguas. Sí, pero estoy parando. Siéntate ahí. Déjalo, Santiago. Santiago, tú, preocupate. Cállate. Ahora, una más y te vais para afuera. ¿Sigamos? José Miguel, no a todos les tiene que gustar lo que tú haces. Alentos, tres, dos, uno, acción. Como todos sabemos, esta es una presentación donde se pueden hacer preguntas abiertas. Y quería saber si alguien tiene alguna pregunta que quiera plantear. ¿Sí? Bueno. Bueno, lo único que he visto en este rato es que tú vienes a hablarnos de periodismo, supuestamente, con una eminencia en la materia. Y, sin embargo, lo único que has hecho desde que saliste fue dedicarte solamente al entretenimiento. Sí. Bueno, en fin, mi pregunta es, ¿alguna vez has pensado en hacer algo con contenido? No, está bien, está bien. No, no lo he pensado. Qué bueno. Cuando lo pienso, hace unos años más. Por el minuto estoy súper bien como estoy. O sea, a mí me encanta cómo lo haciéndolo. O sea, a mí me entretiene, a mí la verdad es que me entretiene mucho. De hecho, me da mucho gusto. Qué bueno. Y me encanta, la verdad. Qué bueno. Yo soy estudiante acá y futuro periodista. Entonces, bueno, yo creo que tengo derecho a preguntar lo que se me plazca, ¿ya? Y, de verdad, o sea, no sé ustedes, pero a mí no me orgullece, pero para nada, tener una persona aquí que se prestó para la Chacota con el tema de esta cuestión de la cuestión huachaca, que Marri anda festinando respecto al tema, siendo que todos sabemos que esa cuestión está arreglada, ¿no? Oye, pero si esa cuestión está arreglada. Nicolás, te pido que te tranquilice. Oye, soy para todo. Disculpame, disculpame. Hay periodistas para todo. Hay periodistas para todo y ahora estamos entrevistando a José Miguel Viñuela. Quiero defender un poco como tu trabajo, en relación a lo que tú decías, ¿eh? Así como, pero... No, porque él hablaba como de la televisión, ya, de la diversión. Yo creo que la tele hay espacio para todo. Y la labor del José es un poco hacer el ridículo, ¿no? Entendos de la... No, pero... Está hablando en serio, ya, silencio. No, pero si tiene razón, yo lo cortaría, le concho razón, fíjate. Sí, hacemos un poco ridículo y bien, pues por lo menos así la gente se ríe, lo pasa bien y nos pagan a fin de mes, que es lo mejor de todo. Paciencia, José Miguel. Tu entrevista tendrá un abrupto final. Y con respecto a la actuación. Cuéntanos tu incursión en... Cuando actuaste en Estrés o Multitud. Sí. ¿Cómo fue para ti? Súper mal. ¿Qué falta que yo hice nada? No, ya, loco. Luego, pa' afuera. Chao. Pero, pero... Te dije, no me voy pa' afuera. ¿Saben qué? No me voy pa' afuera. ¡Sale! ¡Sale! ¿Saben qué? Oigan, ¿saben qué? Me tienen ya... No, discúlpame. Sí, no te preocupes, no te preocupes. ¿Saben qué? No, no, por favor, paren. ¿Saben qué? Me tienen estresada porque... Profe, no, 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 no. ¿Qué, Camila? Porque yo estoy... Camila, concéntrate en hacer la entrevista. Te has equivocado todo el rato. ¿Puedes seguir? Yo no me he equivocado. Lo que pasa es que ellos son los culpables... Ustedes han chacoteado todo el rato. ¿Quién han chacoteado? Pero, ¿por qué? Ya... Camila, concéntrate. Sí, sí, voy a hacer la pregunta. Ya ensayamos, ya, me juntó. Ahora está el entrevistado aquí. Voy a hacer la pregunta. Cuando está el entrevistado, todo tiene que funcionar. Pero todo tiene que funcionar. Ellos tienen la culpa. ¿Quieres trabajar en televisión? Sí, sí, quiero. Ya, entonces, haz lo que tienes que... Sí, sí, lo voy a hacer. Pero es que paren entonces de molestar. Ni siquiera... No es mi examen solo. Es el examen de todos nosotros. Pero... No es mi examen tampoco. Ya, yo no tengo una estérica. Puedo tomar buena onda. ¿Pararon de grabar? ¿Paremos de grabar? Camila, date un minuto, toma agua, no seas algo. Si no puedo seguir. Perdona, José. No, te preocupé. Está todo bien. Disculpame, pero no puedo seguir. Lo siento. No, si va a tener que seguir. Es que no me va a echar el ramo. Lo encuentro súper injusto. Que yo me eche el... Que yo me ponga... Me eche el ramo por ello. Seguieron o no. Yo tampoco quiero perder mi tiempo. Decían ustedes. No, lo siento, pero es que me da demasiada rara. Porque me decían que yo tenía... Para poder entrevistar a otra persona. Bueno, pero es lo que hay. Está el José Miguel acá. No, porque yo... No, porque yo tenía para entrevistar al Rafa Cavada. Y no a José Miguel Piñuela. Disculpame. Bueno, da lo mismo. Está José Miguel. Pero eso yo... Pero, Camila, está José Miguel acá. Perdóname, pero esto es causal de eliminación de la carrera. Está el entrevistado acá. Me decimos exalumnos. Pero bueno, no, es mi culpa entonces. No, no puedo seguir. No puedo seguir. Lo siento, no puedo. No, no quiero nada. Que vengan sus compañeros del grupo. No sé, alguien que la calme. Porque yo no lo voy a hacer. Encima me voy a echar el rabo por su culpa, lo we... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me suelta. Muchas gracias, chiquillos. De verdad, se pasaron. ¿Te han citado? No, no. Ya, pero tranquilo. Ya, pero te voy a sentar ahí, por favor. Ya, no. Dejen pasar al entrevistado. Dejen pasar al entrevistado. Dejen pasar al entrevistado. Ya, déjenlo, déjenlo. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. Corre, niño, corre. Ahí tienes. Wow, bueno. Esa es la cosa que pasa, ¿no? Y uno tiene que aceptarla. Corre, José, corre. Corre, niño, corre. Oye, entretenida la idea, la idea, creo que hay que reforzar un poco cierto casting, ¿no? Yo que te conozco, tú cachaste, estás un poco cachado. No, no, no. Lo que pasa es que el que había uno al medio, el logo, ese era un pelín sobreactuado, pero el resto de la idea estuvo genial. Y quiero saludar y felicitar a mi equipo el sábado por la noche, quien fue cómplice en esta idea. Por lo tanto, espero que el director se retire y asuma otra. Puede pasar que no se ve bueno, pero tú no sabías. No, yo me di cuenta ya como en la mitad, mamá, me dije, esta cuestión me voy a ir. Es raro, es raro. Ahora, me apuran un poco más y nos vamos a las manos con el color. Lo bueno es que saqué teléfono. De la niña de la que hacía animadora. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. No. Así que, bueno. Señoras y señores, se cumple un milagro en este programa con ustedes. ¡Tibier! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!